Ya estamos en el Vitalik. El Vitalik Estadio, listos para que empiece el fútbol con un tiempo divino. No sé si tiene mucho sentido que nos pretendemos, pero por si acaso, Lama y González le narrarán el negocio. Faltan pocos minutos para que esto arranque. Hola Manolo, hola a todos. Es cierto que no se juegan mucho, pero bueno, siempre es bueno ganar. ¡Álvarez! ¡Ostamendi! ¡Oye Paco, tú y yo somos ya igualitos, pero cuánto tiempo se lleva jugando al fútbol! Pues se ha jugado a algo parecido en muchos sitios durante toda la historia, pero como lo conocemos ahora, Manolo, las primeras reglas oficiales son de 1863 en Inglaterra. ¡Gómez! ¡Bien tapado ese balón! ¡Se metió en fuera de juego! ¡Aleja el peligro de su portería! ¡Sacarán desde la banda! ¡Bien tapado ese balón! 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 El pase no le sale como esperaba ¡Es una situación complicada! ¡El balón cambia de dueño! ¡Giménez! Tocan, tocan y vuelven a tocar Menudo baño Les están dando Consiguen resolver la situación sacando el balón Por la línea de fondo Por tanto, córner Córner bien sacado ¡Gol! Bolea espectacular para marcar Como lo ha enganchado Ha sido tremendo Abre el marcador con este tanto 1-0 Otamendi Se ve sacado el marcaje Hasta aquí han llegado Buen robo de cuero Ley de la ventaja Bien concedida porque el ataque promete mucho Interesante jugada en solitario Puede ser peligrosa Poco ha durado la jugada Balón para el rival Progresa sin miedo Progresa sin miedo Podrían estar moviendo la pelota hasta el día de noche Se viaja Y se le va la pelota Sardo Corta el pase y puede haber contraataque Falla por completo en el pase Falla por completo en el pase No logran mantener la bola Ese corte ha salvado al equipo El Sporting se aproxima peligrosamente al área Lewis Lewis ¡Gracias por ver el video! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Sigue avanzando! ¡Vaya jugada individual que se está marcando el colega! ¡Podría ponerla en el área! ¡Ivanovich! ¡Giménez! ¡Lewis! ¡Qué cerca está el gol! ¡Señala el punto de penalti! ¡Penalti sin amonestación! ¿Qué te parece Paco? ¡Sorprendente Manolo! ¡Esa amarilla era de libro! ¡Puede abrir más hueco en el marcador! ¡Gol! ¡Y marca desde los 11 metros! ¡Con este tanto pone en tierra de por medio! ¡2-0 en el electrónico! ¡Odedra! ¡Vive muy bien la entrada y recupera la posesión de bola! ¡Dime cuánto más Antonio! Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido Así que dudo que veamos muchas cosas más ¡Gracias Antonio! ¡Magnífico saque! ¡Cuidado que sigue la jugada! ¡Fuera de ahí ese balón! ¡Despeja del centro! ¡Se acabó la primera mitad! ¡Aprovechen ahora para ir a buscar algo para picar! ¡Vamos a hablar Paco del penalti! ¡Bójate qué te ha parecido! ¿Crees que ha influido mucho en el desarrollo del partido? ¡Hombre! El efecto en el resultado es evidente Y estas jugadas siempre van a crear polémica Por muchas, muchas repeticiones que se vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien mueven la pelota para abrir la defensa! ¡Jiménez! ¡No quiere líos! ¡Pelotazos! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Jiménez! ¡Infra las velas en ataque el Sporting! ¡Despeja en el centro para curarse en salud! ¡Araujo! ¡Álvarez! ¡Otta Mendy! ¡Odedra! ¡Se marcha del rival! ¡Otta Mendy! ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! ¡La presión en ataque ha funcionado! ¡No! ¡Cómo mueve la bola el equipo anfitrión! ¡La victoria parece más que segura porque el rival no muestra signos de ser capaces de arrebatarles el control del balón! ¡Saque de portería! ¡Salió por la línea de fondo! ¡Otta Mendy! ¡Otta Mendy! No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una bolea impresionante. Qué buena presión en ataque. Pasa con criterio. Mucho ruido y ya lo saben, poquitas nueces. Jiménez. ¡Sacarán desde el lateral! Sardo se prepara para centrar. ¡Cuelga el balón! Envía hacia adelante para despejar. Balón fácil para el cáncer, Vero. ¡Veo peligro en esta contra! ¡Atención que el pase es robado! ¡Ivanovic! ¡Tuya mía, pero sin profundidad! ¡Ahora toca en la bola para dormir el partido! ¡Leyó bien y pudo interceptar! ¡Nada de tocar! ¡Pelotazo largo! ¡Buena decisión dejándose que... ¡Hace bien en no cortar la jugada! ¡Buen robo, pero despeja nada! ¡Lewis! ¡Apenas 10 minutos para el final y como todo sigue así! ¡Voy a quedarme sordo! ¡Los hinchas locales no paran de celebrar el resultado de su equipo! ¡Así da gusto jugar! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡No ha tocado el rival! ¡Buena recuperación! ¡Esa intercepción ha estado muy bien! ¡Ocasión para empatar! ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Llega el empate con este golazo! ¡Esto le pone interesante! ¡El resultado es de empate a dos! ¡Se acaba el peligro con ese despeje! ¡Este ataque puede ser una gran oportunidad de ganar el partido! ¡Y puede que no tengan más! ¡Queda poco tiempo y el marcador puede dar un vuelco con este córner! ¡Buen saque, cuero a la área! ¡Cabezazo flojo que le tiene sin pestaña! ¡Tendrán que esforzarse más para la próxima! ¡Cuánto queda Ruiz! ¡No tendremos tiempo para muchas más cosas porque solo se añade un minuto! ¡Muchas gracias Antonio! ¡Banderín arriba! ¡La jugada está anulada! ¡Esto acaba como empezó en empate! ¡Tendrán que jugárselo todo en la prórroga! ¡No tendremos tiempo para la prórroga! ¡No tendremos tiempo para la prórroga!